Música Este cuarto curso nacional teórico práctico de actividad física dirigida, musicalizada, dirigido Al equipo Colombia de hábitos y estilos de saludable tiene el objetivo de fortalecer competencias en actividad física dirigida En artes marciales mixtas, estimulación muscular, gimnasia aeróbica y rumba aeróbica Estas competencias que se desarrollan, estas competencias que se buscan mejorar en el equipo Colombia Mejorará la oferta que hacen estos monitores y gestores en cada uno de los municipios Donde está interviniendo el programa nacional de hábitos y estilos de vida saludable La mitología tiene tres instantes diferentes Uno que son workshop, que son capacitaciones teórico prácticas Otro tópico que es las conferencias magistrales En este cuarto curso hay una novedad que se incrementó el número de niveles en gimnasia aeróbica Y número dos, se incrementó las pruebas de actitud física Por eso hoy tenemos acá la prueba del test de Ledger, las mediciones antropométricas Y nuestros 5 KFs, 5 kilómetros de trote para mirar la actitud física de nuestro equipo de trabajo En cada uno de los municipios del país Generalmente pues con los workshop tenemos un equipo súper calificado para este curso Los mejores en cada uno de estas modalidades Las cuales buscarán mejorar las competencias Que cada uno de los monitores desarrollan sus actividades en cada uno de los municipios La fortaleza del equipo está en la voluntad En la voluntad de querer hacer bien las cosas En la voluntad de querer mejorar En la voluntad de querer ayudar a un proceso De elevar la prevalencia de actividad física Y por ende mejorar los hábitos y estilos de saludable Obviamente mejorando el tejido social Y esto coayudando a la paz en Colombia En los últimos 8 años cuando inició el programa de actividad física En los diferentes territorios del país Se fue iniciando con un solo rol Existían en ese entonces, por allá hacia el 2008, los monitores Después se involucraron gestores Que eran los coordinadores de estos monitores en los territorios Después se involucró el monitor BAS Que es el monitor que se encarga de las vías activas y saludables Después este monitor fue cambiando de monitor profesional y monitor no profesional Y ahora para tener ya 8 diferentes roles Que coayudan al proceso de hábitos y estilos de saludable al interior de cada uno de los departamentos Hemos venido de una manera ascendente Iniciamos con 500 mil personas impactadas durante el año El año pasado impactamos alrededor de 2 millones 200 mil personas En procesos regulares de actividad física Para aumentar la prevalencia de actividad física Este año estamos sobre la meta de los 2 millones 500 mil personas Buscando mejorar los hábitos y estilos de vida saludable Elevando la prevalencia de actividad física Y elevando los cambios comportamentales hacia una Colombia más activa y en paz ¡A la внимание! ¡Ok! ¡Hala inferior! ¡Fvvvvvvv! ¡Fvvvvvvv! ¡Bien